Es muy relativo, por eso digo, es muy relativo. Yo tuve bandera con nombre y la bandera con nombre a veces en algún punto se entiende y en otro no se entiende porque cuando vos llevas bandera, por lo general representas a alguien. Obviamente vos querés ser representado a vos mismo y que la gente lo vea. En mi caso, lo hice un tiempo, fueron unos 15 años y después entendí que yo representaba al barrio. Por eso con otra persona hicimos estos trapos. ¿Está bien? La gente de enfrente, los hinchas del otro cuadro, tienen que ver ese trapo. Puedo meter un bocadillo ahí que te va a parecer muy interesante y también a la otra gente. Olídate. Yo soy Seba, estudiantes. Sí. Odio los trapos de nombres. Yo también. ¿En serio? Escuchá. Es muy loco lo que me decís. Yo en gran parte. Por eso digo que te va a interesar, pero ¿por qué? Mi trapo, como ya lo expliqué, lo hice cuando me le hicieron a mi vieja hacer mi abuelo, que me le hicieron pintar de mi vieja, cuando tenía 10 años. Con 10 años. Es confuso, diría Yayo. Es confuso. Claro. Con 10 años, pero ahora lo vas a entender, o lo van a entender. Con 10 años, ¿de qué te podés hacer, Fonsol? ¿De un barrio entero? Digamos, de una frase de los redondos. No. Y en su momento, el trapo fue creciendo conmigo. Empezó siendo así, chiquitito. No, está bien. La cronología hizo que te acompañara. Que me acompañara. Llegó un momento en el cual yo me di cuenta, cuando crecés, cuando somos más adolescentes, más llegando, terminando el colegio, decís, malísimo que digo mi nombre. Pero bueno. Y entras en esa, el que hago. Tal cual. Y vos decís. Ya está la trayectoria encima. Tal cual. Vos decís, pero llevo tantos años llevando esto. ¿Qué le voy a poner ahora? ¿El barrio donde vivo? Mirá, se va. Es complicado, pero pasa. Me pasó. Es complicado. ¿Por qué se piensan que yo retiré la bandera antes? Claro. Y hoy lo hablé con un amigo de Boca. Bandera. Top. Top de Boca, que son esas charlas de la buena onda, que yo dije, ¿qué hago charlando con este chabón así, con esta fluidez? Porque el chabón identificado con el programa. Y le decía, yo en gran parte adelanté el retiro de la bandera. Porque en un momento me empezó a dar hasta una cosa medio... Rara, sí. Muy narcisista. Y yo decía, en realidad la bandera ya no es mi nombre. Me encantaría que se transforme y diga el nombre de mi barrio. No, pero eso pasa, ¿eh? Pero ya está, la bandera ya está. Pero pasar yo, ponele, de Seba a El Mondongo, a mí me costó muchísimo. A mí me costó muchísimo. Entiendo. Porque como dicen ustedes, tiene una trayectoria. Uno la lleva, la lleva. Y después la querés seguir llevando más allá de lo que hablamos siempre. El resultado, la cancha, el tema climático. ¿Cuándo hizo el click? No sé. Esto es como una separación. Viste que vos decís, che, mirá, te dejó, no te dejó, te fuiste y en un día partiste. O partió. Bueno, esto es lo mismo. Después empezás a llevar la azul y apareció la blanca. Y la azul y la blanca. A veces alterno. ¿Está bien? A un lugar llevo la azul, a otro... Voy a hacer algo muy pincha, perdón, la gente, pero a veces cabuleo también. Antes no lo hacía, pero por ahí lo hago. Llevo una, llevo otra, llevo una, llevo otra. Está bien, está muy bien. Está muy bien. Y hay otra cosa. Y hay otra cosa. Pero has seguido llevando Seba un tiempo con Mondongo. Ahí está, ¿ves? Con Mondongo, sí. ¿Ves? Porque yo recuerdo. De hecho, en Colombia, que aparece ahora la foto sobre la del Mondongo, cuelgo Seba también. Sabía, yo me acuerdo de esa foto. Estaba Seba. O sea, te costó más de lo que parece. O sea, ya tienes una bandera nueva, pero dijiste... Es que... Me suelta, me cuesta soltar. ¿Cómo haces para despegarte de algo que llevaste 10, 15 años? Y también, Seba, hay otra cosa. Y también hay otra cosa. Y también hay otra cosa que es que, en un momento, la bandera del Mondongo, que representa al barrio, deja de ser una representante del barrio. Y es una representante de gimnasia. Como Seba, es una representante de estudiantes. Y como, a ver, la mayoría de la gente que mira... Voy a poner un ejemplo de la bandera porque es una de las topes de gama del fútbol argentino lejos. Casi toda persona que no sabe banderas sabe cuál es Budge de Boca. ¿No? Estamos de acuerdo. ¿Dónde queda ingeniero Budge? Yo te aseguro, el 95% de la gente no sabe que es Loma de Zamora. ¿Y a qué relacionan a Budge? A Boca. A Boca. Arriba también. Está bien, está bien. Pero lo que digo es, ya no es tanto el barrio. ¿Qué hablábamos de Querandiel otra vez? Claro, obvio. Es una bandera de Boca. Dice Querandiel. Y estoy seguro que la mayoría de la gente va en el auto y lee el Palomar a la derecha y dice, uh, la bandera de River. Sí, oh. Mirá. Entonces ya no es el barrio, es River. Es lo que yo te estaba diciendo. Así que para mí, después de muchos años, dejó de decir Seba la Bandera. Como muchos en la cancha decían el concepto. Así que para mí, después de